Hola amigas, soy Sandra Celis y las espero próximamente en un programa muy bonito, un proyecto muy chévere porque vamos a reciclar. Entonces vamos con la lista de materiales y ya nos vemos en práctico y sencillo. Bueno, les decía que vamos a reciclar y generalmente en nuestras casas tenemos los tarritos, los famosos tarritos de galletas, de dulces y hoy vamos a decorarlo y vamos a darle una utilidad a las que trabajamos con telas y todo esto, a las que nos gusta tener todo organizado con nuestro costurero y va a ser un alfiletero y un agujero. Entonces vamos a trabajarlo, es redondo, pequeño, pero pues ustedes van a trabajar el que tengan en su casa. La idea es que desarrollen este trabajo en cualquiera de los materiales que ustedes puedan tener en sus hogares. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a trabajar con tela de acrón, que es algo muy pequeñito. Vamos a trabajar dos piezas, en este caso yo voy a tomar un contorno de la tapa y vamos a sacar un círculo. Vamos a coser el círculo, pero vamos a dejar un espacio abierto para poder voltear nuestra tela y poderle colocar algún siliconado o si ustedes quieren de una vez lo van a trabajar con espuma. Pero pues esto, vuelvo y repito, son los materiales que ustedes puedan tener en casa para poder utilizar todas estas pequeñas trozos de tela, materiales que tenemos de pronto sin trabajar o que nos haya quedado en nuestros talleres. Aquí vamos a girar, como les decía, vamos a dejar un espacio. Vamos a girarlo, a sacar muy bien todas nuestras punticas. Generalmente nos ayudamos, pues bueno, como es una pieza pequeña, con el dedo es suficiente. Cuando es grandecito, entonces con las mismas tijeras y vamos a poner nuestro relleno. Vamos a dejar una almohadita grande, perdón, bien rellenita, durita, porque como vamos a trabajar es para poder colocar alfileres, claro que si ustedes también le pueden dar la utilidad si de pronto el tarrito es rosado, lila, en fin, vamos a poderlo trabajar de la misma manera y dejarlo para que de pronto las niñas guarden las monitas, los ganchitos, que son cosas que también generalmente se nos pierden muy fácilmente. Entonces, la idea es que tengamos un sitio específicamente para eso. Entonces, vamos metiéndole un poco de relleno, el algodón siliconado y aquí ya lo tenemos como una buena estructura, digamos, y vamos simplemente a cerrar. Esto nos va a quedar escondido, entonces no hay ningún problema porque va a ir en la parte interna del tarrito y pues con las cosas que nosotras ya vamos a empezar a utilizar, a echar, digamos, en el tarrito, a poner los alfileres, todo esto se nos va a tapar, pero la idea es, vuelvo y repito, que podamos reciclar y hacer proyectos bonitos. Entonces, aquí voy cerrando sin ningún tipo de cosas complicadas, digamos, estos tarritos también los podemos hacer con las niñas porque es muy fácil y todo lo que pedrería, todo lo que tengamos a la mano, entonces las vamos a colocar a que ellas mismas vayan decorando sus tarritos. Entonces, aquí va a ir la almohadita, si se dan cuenta. ¿Qué vamos a hacer de una vez con la almohadita? La vamos a pegar en el fondo del tarro para que nos quede fijo en caso de que vayamos a trabajar como alfiletero. Si vamos a trabajarlo para niñas, como les decía, entonces lo vamos a trabajar un poco menos relleno para que siente un poco más esta base. Entonces, con este, yo tengo aquí un encaje de flores, entonces lo que voy a hacer es empezar a pegarlo desde este centro y va a ser muy fácil mi guía porque voy a empezar a hacerle todo un recorrido al contorno. Entonces, por lo menos aquí yo voy a tapar las palabras de este tarrito, ¿cierto? Entonces, ya no tengo problema con que se me va a ver algún tipo de letra o algo en este caso. Si vamos a trabajar con niños, recuerden que cuando vamos a trabajar con silicona caliente debemos tener precaución de trabajar con los chicos para que no se nos vayan a quemar. Entonces, aquí en este caso, pues, les recomendaría que trabajaran la silicona caliente, perdón, la silicona fría para que no tengamos ningún tipo de problema. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos como, ya va cambiando un poco aquí nuestro proyecto, digamos, nuestro tarrito, ¿cierto? Ya le vamos dando algo de diferencia como tal. Vamos, yo les pedí algo de decoración a ustedes, entonces en este caso tengo algunas pegatinas que se consiguen muy fácil y las voy a colocar, estos ya tienen pegamento, las voy a colocar en esta unión que hice yo acá. Si ustedes quieren, entonces en la parte delantera también la colocan o en todo este contorno y vamos a hacerlo con todo el contorno para que nos quede muy bonito. Es muy fácil de trabajar esto, esto lo podemos conseguir en cualquier sitio de misceláneas, en todo, donde venden todo lo de costura, ¿no? Botonería y todo este tipo de cosas. Y le vamos dando un toque muy personal a esto. Si tienen alguna duda en cuanto a este proyecto, se pueden comunicar conmigo al 305-700-1327 o al 713-8317. O pueden mirar diferentes proyectos o la técnica de este proyecto en Facebook, en arte, manualidades y decoración o en Instagram, arteydecoracion.sandra. Entonces aquí ya hemos arreglado parte del tarrito, ¿cierto? Entonces también vamos a hacer lo mismo, pero con la tapa. Entonces en este caso, si yo coloco aquí, encaje en la tapa, ¿qué va a pasar? Es muy largo, entonces voy a tapar esto. Entonces aquí vamos a darle la misma terminación, también con los brillanticos a nuestro tarrito, a la tapa del tarro. Si se dan cuenta, fueron materiales muy fáciles de conseguir, muy sencillos. Y pues por completo le vamos a dar el cambio al tarrito y otra utilidad de lo que nosotros lo teníamos. Esto lo podemos conseguir en diferentes tonos, en diferentes tamaños, vuelvo y repito, según el tamaño del tarro que ustedes tengan en casa. Y es muy fácil de trabajar porque ya trae el adhesivo como tal. Aquí podemos hacer el corte incluso y nuevamente aquí en el espacio pegamos lo que nos ha sobrado y nos queda para otro proyecto. Entonces, aquí yo lo trabajé como alfiletero, vamos a pasar aquí alfileres para que ustedes se den cuenta que sí podemos tener organizadas las cosas de nosotras en nuestros talleres, que algunas veces se nos vuelve una locura, pero la idea es que podamos tener todo organizado. Espero les haya gustado este proyecto, muy fácil de hacer, muy bonito. Y bueno, queda la parte interna con la utilidad que les había dicho y el tarrito por la parte de afuera ya decorado. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!